...correo con los datos de la reserva, pero se equivocó de persona al poner el correo electrónico. Se lo mandó a otra. Dice, la consecuencia es que pasé el fin de semana con la amiga que recibió el correo. No era a la que yo se lo quería enviar. Bueno, pues, aquella amiga se convirtió en mi mujer y seguimos felizmente casados. Oye, mira qué bien. Mira, Nico, qué jugada le salió, qué carambola del destino. La carambola. A ver, la carambola, la carambola. Un momento porque... ¿Sabéis lo que nos espera esta noche en Antena 3? Una nueva entrega de Mask Singer. Lo que estamos viendo en el programa es historia de la televisión. Después de descubrir a Isabel Pressler y a la Toya Jackson, prepárate para lo que viene. ¿Qué superestrella descubriremos en la gala de esta noche? Esta noche a las 11 menos cuarto, no te pierdas una nueva gala de Mask Singer. ¿Dónde? En Antena 3. En serio llegamos a las 9, 9 de la mañana. Díaz TV, despiérdame, con Gustín García. Díaz TV, despiérdame, con Gustín García.